Bueno, préndalo. Prende el fósforo. O si no le quiere, le quiere. Tiene que prenderlo y hasta que se la apague puede hablar. La pregunta es... ¿Qué me parece el hecho? Una opinión sobre cinco, cuatro, cuatro, tres, dos. Este encuentro me ha parecido maravilloso por toda la gente que ha conocido. Por lo que hemos aprendido, por la visita de los museos, por las contradicciones y agonias que tenemos, por las revelaciones políticas dentro del arte, por las amistades que me han fortalecido, por lo que han enseñado nuevamente los extremos de los pueblos, por el caso de la esgrima del compase, del machete, de la esgrima del sable, por toda la interacción cultural y armónica que hay con los grupos. Listo. Para interesarte, les debo por... Gracias. ¿Lo apagó? Ah, sí. Sí. ¿Ya está prendido? Sí. ¿Por qué te he corrido? La experiencia ha sido muy grata. Agradezco a los organizadores. Me siento muy feliz de ser parte de esto, de este encuentro, porque es como la vida es eso, ¿no? Como el arte del encuentro. Y pues no dignificar estos cuatro días, hacer lo mejor posible, pasar la vida con todos los conocidos. Y listo, eso es. Muchas gracias. Es un evento muy enriquecedor que llena como los vacíos que han dejado la academia. Entonces, agradezco a los organizadores porque lo han hecho muy bien, empezado en todo, desde un refrigerio que pertenece a Popayán, hasta en los curadores y las personas que están en el día. ¿Puedo decir? Uy, se me ha apagado. Bueno, el evento de pronto ha sido como un estallín en la cabeza, porque es un poco difícil para mí siempre trabajar con personas y más contar a la gente. Entonces, es como que ampliar un poco lo de pensar y cambiar todos mis criterios y afecto a mis prejuicios, no sé. Es como que me interesa que me expanda un poco la forma de pensar y aprender cómo trabajar loco en equipo, aunque no lo he hecho mucho. Cumplió con todas mis expectativas y hasta la superó una excelente organización. Me gusta la mezcla de todos estos pensamientos y de las regiones de Cauca y de otros lares. Eso me gusta muchísimo. Es mi primer evento sobre museología y gestión artística y definitivamente me encanta lo que estoy aprendiendo y espero seguir aprendiendo más. Bueno, mi experiencia aquí fue bastante, bastante inteligente porque compartimos diferentes saberes, diferentes prácticas, dentro de una misma línea que es la artística. Mi representación y mi trabajo acá no solo fue de gráficos, sino también de aprendizaje con todas las personas de las artes. Muy incluyente. Una misma línea, pero diferentes temáticas y puntos de vista de algo. Encuentro, memoria, construcción colectiva, autor-reconocimiento y un fluir de pensamientos a través de la construcción colectiva. Bastante enriquecedor, conociendo a gente de muchas partes y lo valioso de la amistad y de realmente compartir y entender al otro. Bueno, yo soy Ana María Rosero Beninas, estoy en el seminario-taller. Es la primera vez que me invitan a participar con el proyecto de la acuística rayada. Pienso que ha sido un proyecto muy importante e interesante. Trato con la socialización con otros artistas, con otros gestores, otras personas y otras culturas me ha parecido muy interesante y pues estoy muy a gusto hasta ahora. Y, bueno, me ha quedado con la fiesta. Gracias. A mí el seminario me parece muy chévere, muy enriquecedor poder compartir con gente de otros lugares, comparar experiencias artísticas y ser amigos de que esto no se queda acá, sino que podemos hacer otras cosas, ir allá, movernos por toda la región. Y el taller ya es como un reto porque no he trabajado con tanta gente en equipo, entonces siempre me intimido mucho y no se me ha acabado. Bueno, mi nombre es Jaime Leulo, artista plástico. Para mí este encuentro ha sido de los más gratos en cuanto a la actividad plástica. Es un renacimiento para el arte chihuahuano, puesto que en verdad estábamos bastante agotados con la monotonía del nacional artístico. Y aquí hemos encontrado una nueva fuerza para realizar nuevas ideas. Así que yo agradezco a los organizadores de este evento. Mi nombre es Fabián Esteban Guzmán. Este taller me ha servido mucho para conocer nuevas posiciones y artistas de otras regiones que en otras circunstancias no hubiera conocido. Y pues es un espacio para la interacción, para el intercambio de ideas. Y manifiestan una pluralidad en el pensamiento del arte contemporáneo en la región. Buenas tardes, mi nombre es Mario Guay, del colectivo Real Ciudad Cali Cali. Y me ha parecido la experiencia que estamos viviendo aquí en Copayán con A la Pared R15 como un nuevo conocimiento de parte de nosotros. Y la valoración del trabajo de mantenimiento de los museos, de los curadores. Y es pues algo que espero que nos ayude a enriquecer y darle valor al trabajo de los artistas caleños. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a todas las personas que han podido que este evento sea posible. Bueno, y nada, pues creo que la experiencia es lo mejor que nos ha podido pasar porque hemos podido compartir la experiencia de contar con personas de diferentes comunidades. Y eso creo que nos enriquece no solo a las personas que han participado aquí, sino a los que han propuesto el proyecto. Espero que lo siguen desarrollando y muchas gracias. ¿Sigues tú, Fer? Yo ya di mi opinión del evento. ¿Sigues tú? Un evento muy importante para el departamento del Cauca, puesto que los artistas visuales y gráficos muchas veces no tenemos la posibilidad de expresar y sobre todo de conocer el contexto. Y lo que dijo Guillermo Marín me parece muy importante. Y es que cuando conversamos entre todos, nos damos cuenta que no somos tan diferentes. Gracias. 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 ¿Cómo es que la cosa? Tienes un fósforo para hablar sobre el evento. Tus inconformidades, sus conformidades, lo que querrás. Sobre el evento. Bueno, ha sido muy enriquecedor todo, obviamente. Escuchar como toda esa cantidad de ideas que provienen como de tantos lugares diferentes, podría ser. Y de como de tantas percepciones diferentes, que no solo son artísticas. Aunque mi ámbito es el arte, pero aquí obviamente hay personas que son de otro ámbito, digamos. Entonces, ha sido muy bien, enriquecedor y nada. Hay que seguir aprendiendo lo que va pasando. Eso, gracias. Bueno, el evento es muy importante, porque reúne a varios sectores culturales de diferentes disciplinas, y que no necesariamente todos tienen experiencia académica, entonces es algo muy chévere. En lo personal, pues yo soy una persona que no soy profesional de las artes y pues me parece muy grato que me hayan invitado al evento y lo otro es que hay que considerar la importancia de si se ve de qué manera se va a tener en cuenta todas estas experiencias para los alumnos regionales, no es más. ¿Y ahora tienes el tiempo de un fósforo? Una opinión sobre el evento, me parece que es excelente, apropiado y creo que se debería aplicar más que todo a estudiantes desde tercer semestre en adelante porque la museografía, la curaduría y el montaje de eso es una vez a veces de chiquito, ¿me entiendes? Yo por lo menos ya estoy viejo, ya voy a salir de la universidad, me sirve obviamente pero creo que desde niños, más niños nos podría servir, me parece que es una herramienta muy buena, a la par, me parece muy buena ¿Cepillo? ¿Y ahí vamos donde el compañero va? No, pero no lo vas a hacer como el tag ¿No eres en el salón? No, ya Está corriendo, está corriendo Mi nombre es Ricardo, urbano, pertenezco al colectivo 83 soy electricista, mis amigos me hicieron meter en ese cuento y estoy súper embalado con esto me siento sensacional, fatílico, a veces muy cansado es agotador pero me encanta cumplir con las personas espero me entiendan, a veces me canso mucho qué más puedo decir, esta experiencia para mí es sensacional hace mucho no he estudiado, me ha tocado leer mucho es fantástico de nuevo, gracias cuidado mi amor ¿Qué? ¿Me voy o me preguntan? No, ¿cuál es mi perilla? Es un evento muy interesante, en este momentico estoy como una esponja, estoy recopilando todo, todo lo que más pueda para luego llegar a WAPI y replicarlo, de alguna manera, decirles todo lo que aprendí acá y lo que sí y así haces y qué bien ahorita te quedaste sin palabras es que te apagó se te apagó Interesante, museología para mí es también algo nuevo, museografía igual y me siento muy cómodo con esos temas, lo mío es la fotografía, soy más realista, entonces con respecto al arte contemporáneo que no es tan evidente, es mi libro. Hay que aprender. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que el evento ha estado, a mí me parece que es un éxito, porque ha sido muy diverso, tenemos una cantidad de conocimientos todos, entonces en la clase de conocimientos hay unas inter... ¿cómo se dice eso? No, ahí se puede intercambiar, se puede intercambiar y de todas maneras eso enriquece, nos enriquece todo eso. Pienso que no pueden quedarse aquí. Muchas gracias. No, yo ahorita... Dale, dale, ¿qué? ¿Para qué? ¿Tú? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó a grabar? Yo soy empírica, de las artes o como he dicho me dedico al teatro público, en especial al graffiti y esto ha sido una experiencia de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y de intercambios, de amistades y de algo se le debe agradecer, es que de alguna manera uno toma otro tipo de decisión. Está bueno. Gracias. 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 Ya que, permite, empezamos con... Sí, dale, dale. Dale, dale, dale. Qué nervios. Bueno, la experiencia de la Parc 15 para mí ha sido muy significativa, ya que he conocido personas muy queridas, muy intelectuales, con las cuales he compartido. Además, he estado en museos y he tomado gran cantidad de fotografías, he hecho video y la he pasado súper bien, porque realmente me he llenado de mucha comunicación, de mucha información. Eso, gracias. Cata. No, pero yo no quiero decir... ¿Estás grabando ya? Esto se va sin editar. Esto se va sin editar. ¿Se va sin editar? Sí. Ah, bien, está aquí. Para ahí. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Pues yo creo que Anapar es como este pósforo. Arte. Dura poco, dura poco porque son pocos días, pero fue intenso, intenso el trabajo y finalmente hubo calor, calor humano, y calor en la calidad de trabajo también. Bueno, pues vamos ardiendo y la idea es que este fuego no se extinga. ¿Me quemó? ¿Me quemó? Gracias, Parce. Oye, Parce. Bueno. A la par, para mí ha sido toda una experiencia muy enriquecedora. Intercambios culturales, intercambios culturales, amistades, conocimiento, aprendizaje, técnica, aplicaciones. No, muy feliz de estar aquí compartiendo con todos mis compañeros y chévere, chévere aprender en grupo y tener todo este conocimiento para nosotros, para nuestra, pues, para nuestro futuro, nuestra vida. Vale. La buena. La buena. ¿Cómo es? ¿Qué experiencia que ves al sentido de la verdad? Ah, no, pues, la verdad es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, no sé, siempre otra realidad. No sé, siempre otra realidad. Me siento muy insatisfactorio. Hasta que ya cae. ¿Qué tal la comida? De lo mejor. Excelente, excelente. Bien. Buenas. A la par para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido como comenzar esa chispa que se transmite a todos. Esas ideas que comenzamos a compartir, a crear conocimiento, a compartir conocimiento. Ha sido algo muy interesante y pues ojalá se repita y nos sigan invitándonos. Y abriendo puertas a más públicos, no solo al artista o a las personas que tengan que ir con el arte, sino a todas las mujeres. ¿Qué me hizo? ¿Quién me hizo falta aquí? Lorena. A la par para mí ha sido una experiencia bastante importante porque haber tenido la oportunidad de estar un poco en la organización. Hemos podido intercambiar muchos sentires, compartir con todos de muchas regiones, de distintos lugares y poder sacar un diagnóstico cultural de la zona pacífico donde estemos integrados todos y nos invitamos reconocidos en él. Hola. ¿Ya? Hola. ¿Ya? Para mí lo mejor de la par ha sido que podamos haber conocido como distintas prácticas y formas de hacer arte en las diferentes regiones porque pues a pesar de que en Popayán existen muchas personas de otras partes del Pacífico pues en realidad es muy poco lo que realmente conocemos. y pues me parece importante como que de primera mano podamos empezar a convivir con eso y empezar a entretejer como otro tipo de... no sé. Ahí lo he editado. Listo. Es que no se va a editar. Listo. Lleva así todo. ¿Así todo? Lleva así todo. Lleva así todo. Lleva así todo. Pero... Ya, yo voy así. Ah, el Iron Man. Eh... Se fue. Lo que pasa es que queremos que nos diga esto es sentir que... Un fósforo. Un fósforo que tiene farola. Un proceso muy interesante. La... 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 Me pareció muy importante, además que hayan venido como los indígenas, como los afrodescendientes, como todas las personas que... logramos estar aquí como reunidos parece que sí es como un sentir de la región. Me ha gustado mucho. Gracias. Gracias. A la par memoria, tiempo, grupos 41 personas 4 departamentos 1 región diversidad obras, montajes, experiencia gente linda grupos buenos de trabajo como la Vika apoyo apoyo, memoria felicidad y esto es ¿y esto es? de la Vika de la Vika o la a la par diversidad multiculturalidad ingenio, recursos gestión mucha gestión enseñanza mucha, mucha, mucha enseñanza sobre todo para las personas que no tenemos como todo eso muchas cosas clasas museología, museografía tienes un fósforo para decirme que fuera la par reflexión reunión palabras política buenísimo buenísimo gracias construcción construcción del territorio ¿y ya? desde las vivencias las relaciones con la madre tierra desde las comunidades afro comunidades campesinas comunidades indígenas urbanos, artistas, geógrafos, políticos a la par es construcción, defensa y liberación del territorio y ya ¿qué tengo que decir? tienes un minuto bueno yo te voy a decir que estamos muy felices y muy satisfechos por la participación de todos los asistentes al seminario de taller a la par 15 de la región pacífico ha sido súper gratificante y bonito ver la diversidad la entrega el compromiso de todos y pues eso nos motivó mucho a estar aquí a seguir con este tipo de iniciativas y espero que conformen muchos equipos y sigan haciendo muchos proyectos en la región Lepa acabamos la harina vámonos no te entiendo nada prende el fósforo y hablas sobre a la par sobre el evento a la par pues fuerza energía una 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 llama que se prende cada día más hay allá hay allá mil qué pena más qué pena